Este pendejo Este pendejo Un momento, conduzco yo Que he cometido Con el fiamano Había cuatro personas La noche en que mataron A la gente de la DEA Ricky Sandoval El sueño Líder del cártel De Santa Blanca Ricky Y los otros dos Eran la Yuri Y el Polito Yuri y Polito Se conocieron En un precario hospital De Chiapas El Polito hacía su residencia Y la Yuri Trabajaba de enfermera Fue amor a primera vista Desde el instante En que se vieron Se hicieron inseparables Un amor sin parangón Un día Un narco llamado La Plaga Entró en urgencias Hecho un colador Su situación era delicada Pero Yuri y el Polito Le salvaron la vida La Plaga se lo agradeció Dándole regalos Invitaciones a fiestas exclusivas Y hasta con un coche nuevo Con el tiempo La Plaga puso a Yuri y Polito En el equipo médico personal Del cártel de Santa Blanca Pero ese no era Su trabajo principal Yuri y Polito Son expertos en anatomía Saben cuánto dolor Soportaría una persona Antes de morir Saben mantener A una persona viva y despierta Para que pueda sentir dolor Y sobre todo Saben cómo infligir dolor A eso se dedican En Itacua Cuando Santa Blanca Captura a alguien Que se niega a hablar La Yuri y el Polito Le hacen cantar Torturan gente Como dije Había cuatro personas En la habitación La noche que Ricky Sandoval Fue asesinado El sueño Ricky La Yuri y el Polito Dejaron a Ricky con vida Mientras el sueño Lo torturaba Sin parar Cuarenta y siete horas Seguidas Ricky Sandoval Cedió Y el sueño Lo ejecutó La paz La paz Es que no sé Es que no a Dios Seguidas Tentando Es que no a Dios Estén Cuatro Gracias por ver el video 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 Nomad Yo piloto Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Zora despejada Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Cuidado Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!